Kendall Jenner está embarazada de Bad Bunny. El avance de la nueva temporada del reality de las Kardashians reveló que Kendall Jenner podría estar embarazada y así fue como respondió a los rumores de su bebé con Bad Bunny. Mucha expectativa se ha generado sobre la persona de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, quien aparentemente tiene una relación sentimental con Kendall Jenner, ahora todo parece indicar que la socialite estaría embarazada del cantante puertorriqueño. Algunos meses han transcurrido desde que Kendall Jenner y Bad Bunny comenzaron a dejarse ver juntos en diversos eventos, a partir de ese momento los rumores sobre una relación empezaron, los cuales se incrementaron con un posible embarazo. El rumor de que ambos estarían esperando a la cigüeña se desató gracias a la propia hermana de Kim Kardashian, quien en un adelanto del próximo episodio del reality show, The Kardashians, es cuestionada sobre un posible embarazo. En el adelanto se puede ver a la modelo siendo cuestionada por sus amigos cercanos y, aunque en el video no responde claramente si está o no embarazada, sus gestos dieron paso a los rumores y especulaciones. Además, Kendall Jenner es la única del clan Kardashian Jenner que no tiene hijos, por eso los fans están más que emocionados con la posibilidad de que la cigüeña pueda estar en camino. La pareja se conoció en febrero de 2023, durante una cena a la que también asistieron Justin Bieber y su esposa. Desde entonces, se han dejado ver juntos en festivales de música, eventos deportivos y hasta de moda, ¿y ustedes qué opinan?